También estoy contento con todos nuestros amigos que vinieron a la primera cita. Bueno, vemos que la gente lo acompaña y el trabajo que usted hace tiene su fruto. Creo que es la verdad lo que usted dice, don Tapia. Bueno, la casa es llena de gente. Sí, mire, ahora ha sido el tiempo, que está hermoso el tiempo, y parece que la gente pudo venir a visitar. Sí, va a seguir llegando hasta la tarde, se va a llenar, digamos. Sí, me parece que sí. Pero, perdón, yo quería saludarla y agradecer al Canal 4 que siempre están con nosotros, siempre nos vienen a visitar, y eso quiero agradecerme públicamente porque ustedes son los que nos dan espíritu a nosotros.